A ver Michiris, ahora platícanos cuál es el sistema que usan pues para desparasitar aquí en la gallera. Nosotros hacemos con ElectroLine, son el... aquí lo tenemos en el goterito. Más fácil. Le ponemos sus gotitas aquí en la cloaca, revisamos animal por animal y le ponemos sus dos, tres gotitas. Depende si tiene gorupos o piojitos, lo que sea. Le ponemos aquí, en esta área, le ponemos una gotita también aquí en esta área de las alas, aquí en el cuello, en la parte de atrás, aquí en estas plumitas blancas es donde más los guardan. Y para que no se los suban, le ponemos en esta área, aquí al principio de... De la caña. Exactamente. Más o menos termina la caña. Termina las piernas o el principio de las piernas. Aquí y con eso nos da buen resultado. Y para que nos haga más efectivo todavía, le ponemos el puro flip, que es el laboratorio que se nos acercó ahora en estos tiempos, para checar sus medicamentos y realmente ver los resultados que tienen aquí en la gallera. ¿Cada cuándo lo vuelven a poner el ElectroLine? ¿Con qué periodicidad? Eso nosotros lo hacemos, depende. Si tenemos el problema, es general a toda la gallera. Pero nosotros procuramos hacerlo dos, tres veces por año. Cada cuatro meses aproximadamente. Exactamente. El chiste, tenemos que estar checando que los muchachos ven algún gallo que anda imperativo, que anda... Vemos que tiene el problema y hacemos en todas esas áreas. Y si vemos que hay en otras áreas diferentes, gallera completa en general. Para evitar problemas, exactamente, brote, contagios y todas esas enfermedades. Gracias. 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 Gracias.